Música Hoy anunciamos la plaza de Lomas del Cercado, una de las plazas más grandes del municipio y la verdad contentos de poder rehabilitar las canchas, de poder rehabilitar el sistema de riego, el alumbrado, instalar ejercitadores, instalar un área de velaria para que la gente pueda disfrutar sin que le moleste el sol o el agua. En fin, un sinnúmero de intervenciones que dejarán esta plaza bastante bonita y bastante triste. Y además, insisto, estamos comprometidos en rehabilitar prácticamente todos los espacios públicos de municipio.